Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para convertir grados centesimales a sexagesimales, solo tenemos que reemplazar en esta fórmula, así que va la S de sexagesimal, igual, arriba está el 9, debajo el 10, como dice la fórmula, y además, arriba también está la C de centesimal, que en nuestro caso vale 190, así que lo reemplazamos entre paréntesis porque se trata de una multiplicación. Ahora simplificamos, como hay un número arriba y un número de abajo que terminan en 0, eliminamos esos ceros en los que terminan, así que, ahora solamente vamos a multiplicar lo que quedó arriba, a ver, ¿qué quedó? 9 por 19, multiplicamos 19 por 9 y sale 171, 171 por acá, y abajo como quedó 1, 1 debajo ya no es necesario colocar, porque se sobreentiende que ya está ahí el 1, entonces, esta sería la respuesta, 171 grados sexagesimales, listo, ya ha sido convertido.